Buenas, el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Red Hat, cómo instalar la base de datos Oracle 18c y también cómo instalar SQL Developer con JDK11, que básicamente sería de las cosas más actuales para ahorita trabajar con con Red Hat, Oracle y SQL en conjunto, ya que nos proporciona bastante estabilidad y por lo que llevo trabajándolo es bastante bueno entonces vamos a empezar primero con la máquina virtual, la cual simplemente la vamos a crear aquí yo lo voy a instalar en VMware, ustedes claramente lo pueden instalar en algún otro lugar ya sea que estén en Linux en Boxes, en VirtualBox o como yo en VMware, en este caso es VMware aquí es en esta opción de I will install the operating system later selecciono Linux, selecciono la distro que voy a instalar, que en este caso es Red Hat Enterprise Linux 8 la de 64 bits, doy clic en Next y aquí busco el directorio donde yo voy a instalar mi máquina virtual en este caso, yo lo voy a instalar en el disco E en el disco E, por lo que voy directamente al disco E que se llama Iron Dead ok, yo lo instalo en la carpeta de Virtual y aquí creo mi carpeta donde voy a instalarlo en este caso le voy a poner rel 8.3 prueba al mismo tiempo aquí lo voy a llamar así rel 8.3 prueba, listo aquí lo llamo de esta manera mi máquina virtual yo en este caso en concreto le voy a asignar 60 GB porque es lo para lo único que la voy a usar ya verán en la siguiente parte de la instalación porque es importante que tenga un espacio considerable bueno, aparte que en la documentación de Oracle claramente nos dice que se ocupa la misma memoria swap para la memoria RAM o sea, es decir, si yo le pongo 13 GB de memoria RAM yo le debo de poner lo mismo en la memoria swap y aparte debemos de considerar cuánto pesa pues tanto el SQL Developer, el JDK y y la base de datos que es Oracle 18C son bastantes cosas a tener en cuenta yo en este caso en concreto le voy a poner 60 ustedes le pueden poner más no hay ningún problema aquí yo le voy a poner store virtual disk as a single file le doy en next aquí voy a customizar mi hardware ya que pues la base de datos de Oracle nos pide si no mal recuerdo más de 8 GB para su funcionamiento correcto yo en este caso en concreto le voy a poner pues 13308 es lo que he estado trabajando en las otras máquinas virtuales y me ha ido bien y ok le doy enter aquí me faltó en los procesadores yo tengo cuatro núcleos mi procesador por lo que voy a usar tres para que me vaya pues más fluido pero tampoco se pegue y aquí en en el CD y DVD voy a ponerle que voy a usar un ISO donde está mi ISO pues está aquí yo aquí lo tengo que básicamente es el Red Hat este Red Hat lo pueden bajar en la en la página de Red Hat sin ningún problema o sea aquí le ponen ustedes rel 8.3 developer es importante que le pongan developer ¿por qué? porque pues aquí prácticamente te viene la versión la última versión de Red Hat que está enfocada para para el development o sea para el desarrollo que es para lo que lo estamos usando aquí le damos clic en download y básicamente cuando le demos clic aquí vamos a descargar la ISO ahorita ya salió el 8.4 yo tengo el 8.3 pero realmente no hay ninguna incompatibilidad con lo que vamos a hacer cuando ustedes le den clic aquí les va a pedir registrarse es importante registrarse y poner los datos que que sean reales porque si no son reales les va a tirar error de entrada les digo eso ya me pasó me banearon por poner datos datos que eran incorrectos me parece que me equivoqué en el código postal y por eso me banearon un tiempo mi cuenta mandé ticket y me desbanearon sin ningún problema después de haber modificado correctamente todos mis datos pero si por eso les digo es importante que lo pongan para uso personal y datos reales bueno en caso de que sea en organización pues organización yo en este caso como les comento estoy en development abro mi mi máquina virtual aquí ya está ahora sí aquí le voy a poner breached o sea puenteada y aquí está todo bien solo verifico aquí voy a poner que voy a usar dos gigas de la memoria de la tarjeta gráfica y listo close posteriormente le doy finish y ya está creada mi máquina virtual por lo que le voy a dar play virtual matching aquí empezamos doy click y es importante o sea aquí es importante que vean por lo regular nos pone en medio que dice test this media install red hat yo lo que les recomiendo es darle de entrada flecha para arriba e install directamente le doy enter aquí les comento cuando hagamos la instalación nos va a poner una ventana chiquita no hay forma de ponerlo grande cuando se termine de instalar es cuando ya vamos a poder ajustar la ventana como a nosotros nos plazca inclusive ponerla todo tamaño del escritorio aquí simplemente esperamos y este sistema operativo es bastante estable me ha ido bastante bien ha sido yo creo que incluso más intuitivo de instalar ya que nos proporciona pues toda la paquetería necesaria inclusive el mismo Oracle nos da la compatibilidad no hay ningún problema nos da inclusive la documentación la documentación completa para instalar este sistema por lo que no va a haber ningún problema como les comento aquí voy a usar English el idioma inglés mi teclado en inglés porque pues mi teclado está en inglés me conviene más más inglés entonces no hay ningún problema si ustedes lo quieren cambiar aquí están las opciones le doy continue aquí espero a que cargue y aquí ya automáticamente el keyboard me lo puso en English US ese es el que yo quiero aquí lo primero que hay que hacer es checar nuestra conexión aquí le voy a dar off donde dice off para que me conecte aquí dice conectando y ya me dice conectado ya me pone la IP en la que estoy conectado le doy down también aquí vamos a darle donde dice installation destination es muy importante este es el paso más difícil entre comillas para configurar nuestro Red Hat aquí le voy a dar custom ¿por qué? porque si le doy automatic nos va a poner una configuración distinta en la cual nos va a asignar menos memoria swap que la que nosotros requerimos para instalar Oracle que inclusive pues viene en la documentación aquí le doy custom como les comento les doy down y aquí me va a aparecer este este menú de instalación el particionado le doy aquí en más y aquí me va a preguntar el mount point yo lo que primero le recomiendo es ponerle la memoria swap en mi caso yo le puse 13308 simplemente lo añado que son 13 gigas gibibits de hecho se llaman gibibits así se pronuncia es una estandarización para para la memoria entonces continúo con con la memoria root bueno con el directorio root perdón aquí le voy a poner este 25 bueno le podemos poner inclusive hasta 26 si queremos no hay ningún problema gib es importante gib y minúscula atomo point posteriormente voy a crear ahora el boot el boot este si es 1024 mi b le doy atomo point y finalizamos creando el directorio home el directorio home le voy a poner 20g ib atomo point listo hemos terminado el particionado simplemente aquí le damos down aquí nos va a preguntar pues que se van a ejecutar una serie de comandos para crear o o eliminar o destruir aquí dice pues el particionado o sea se va a eliminar el particionado principal pero se van a crear todos estos yo lo que voy a hacer es aceptar los cambios y ya lo tengo particionado correctamente el siguiente punto es este seleccionar la la root password que contraseña le voy a poner al root yo le pongo esta contraseña ustedes la eligen y hemos terminado aquí le damos begin the installation click y vamos a empezar a instalar nuestro sistema operativo en este paso lo voy a cortar porque es bastante tardado aquí de vuelta como ven aquí ya terminado la instalación de nuestro red hat básicamente hay que darle reboot system y nos va a reiniciar el sistema aquí solamente hay que esperar a que reinicie aquí le damos click le damos enter posteriormente ya va a arrancar aquí como ven ya se redimensionó la pantalla este es el punto bueno de red hat sobre todo cuando lo estamos virtualizando en vmware que la pantalla se adapta automáticamente sin tener que bajar algún driver porque por ejemplo yo probé con debian y en debian si que hay que instalar un paquete o sea que no es problema pero les comento es un paso más hay que instalar un paquete y ya se soluciona este problema pero en debian no en debian digo en red hat no hay ningún problema aquí hay que darle click en license information nos va a pedir leer y aceptar esta licencia para poder instalarlo pues aquí la acepto la doy down finalizo la configuración y ya está se va a volver a reiniciar el sistema y aquí entro aquí como ven este es el plus que tiene que se adapta bastante bien a la máquina virtual de hecho está pensado para ser virtualizado este sistema operativo en concreto aquí le voy a dar next skip aquí me pide crear una cuenta bueno yo en este caso pues la voy a crear y listo ya estamos listos para usar red hat el siguiente paso es prácticamente irnos a esta página access.redhat.com y nos va a pedir seguramente que ingresemos a nuestra cuenta yo ya ingrese a mi cuenta y y el siguiente punto es darle aquí donde dice my subscriptions bueno esto porque resulta que aquí vamos a hacer una este la suscripción de nuestro sistema operativo en la cual pues nosotros aquí o le damos la tecla windows o le damos clic en activities y aquí en show applications posteriormente clic aquí en red hat subscription manager esta es la forma con interfaz gráfica para hacerlo pero ustedes pueden usar este básicamente cualquier otro método yo en este caso voy a darle register aquí yo como soy developer no tengo organization por lo que lo voy a dejar en blanco y me va a conectar sin ningún problema pausaré tantito el video para meter mis datos y posteriormente les enseñaré el paso siguiente como ven aquí ya está este ya lo registré de hecho pero aquí me dice que hay un tachecito bueno si a ustedes les aparece palomita pues ya ya está ya lo tienen pero si les aparece el tachecito como a mi ustedes se deben de ir a esta página como les comento y ahora darle aquí donde dice systems aquí nos va a cargar la lista de sistemas en la que registramos justamente nuestro red hat yo en este caso voy a registrar este que básicamente es el que no tengo registrado el que lo acabo de crear ahorita posteriormente le voy a dar en subscriptions y veo que no hay suscripciones pues vinculadas a a este sistema lo que voy a hacer es darle click aquí en attach subscriptions y pues en este caso yo tengo aquí mi red hat developer subscription for individual yo aquí le doy attach y ya lo tengo ya está aquí le voy a poner run auto attach ya dice que ya está completado y ya lo tenemos este es el punto que había que seguir posteriormente vamos a hacer ahora aquí cerrarlo y vamos a ir a la terminal aquí como les comento ustedes simplemente le dan jump update enter y nos va a empezar a a descargar las actualizaciones aquí yo le voy a dar que yes se va a tardar algo por lo que voy a volver a pausar el video pero prácticamente nos está descargando todas las actualizaciones que necesite el sistema para su correcto funcionamiento y que inclusive en la documentación de oracle también está especificado que deben de debemos primero de actualizar el sistema operativo antes de poder realizar la instalación o inclusive la preinstalación de la base de datos aquí voy a pausarlo y vuelvo cuando termine buenas aquí volvemos y vemos que en efecto ha concluido la instalación de nuestro de nuestras actualizaciones ahora el siguiente paso bueno antes que nada yo aquí tengo básicamente una carpeta que es mi carpeta de descargas con unos archivos todos estos archivos que ustedes están viendo aquí a excepción de de la base de datos de oracle van a estar subidos dentro de de mega los cuales ustedes van a poder descargar sin ningún problema estos archivos sobre todo los de texto contienen todas las los comandos que vamos a meter aquí para poder instalar todo esto primero antes que nada lo esencial es irnos al directorio de descargas por lo que yo ya estoy aquí en mi usuario en home en mi usuario y ya me voy a descargas que aquí es donde donde lo tengo aquí se dé downloads si me había equivocado error de dedo pero bueno ya una vez aquí el primer paso es abrir el archivo extra aquí se nos abre y vemos que como les comento primer paso es actualizar el sistema operativo el segundo paso es instalar estos paquetes que son parte de la preinstalación por lo que aquí yo simplemente los ejecuto y se van a instalar solitos aquí le doy yes para que se instalen eso es como ven son muy rápidos o sea no pesan mucho y ya he terminado esto el segundo paso es este ahora vamos a darle ls para ver los archivos que tenemos el segundo paso es la preinstalación yo aquí tengo dos dos este preinstaladores pero yo el que voy a usar es este el que dice l7 aquí dice l7 ese es el que yo voy a usar con shift control c copio y voy a poner el siguiente comando aquí vemos que lo siguiente es instalar el paquete para ello voy a poner rpm y vh y shift control v pego presiono enter y aquí nos dice que bueno antes que nada nos va a pedir compact lipcap bueno estos estos paquetes nos va a pedir antes de la preinstalación pero si nos fijamos aquí estos paquetes están aquí por lo que se podría decir que entonces el siguiente paso es instalarlos para ello copio y de la misma manera los instaló rpm y vh control v pego se instaló correctamente luego presiono ls para ver cuál es el siguiente el siguiente es este por lo que copio rpm y vh pego ya lo instalé y nos pide también libayo que era libcap aquí también lo tenemos control c rpm y vh control v lo pego y ya está ahora el siguiente paso ahora si es instalar la preinstalación para ello control c rpm y vh pego y vemos que aquí se está instalando la preinstalación y ahora si sin ningún problema y aquí como vemos ya se ha instalado el siguiente paso nos dice que es la instalación ojo aquí yo yo agarre este paquete ok por lo que se llama idéntico este pero si ustedes tienen otro que sea 18c no sé alguna otra versión que sea express en este caso es la express pues ustedes lo van a instalar de esa determinada manera ojo aquí en la documentación de oracle por más que sea un rpm no se instala de la misma manera que esto o sea esto es un error ok si lo instalas así la documentación de oracle te dice que es así de hecho yo lo yo lo intenté de esta manera por despistado y tuve un error justamente aquí va también en caso de que de utilizar el comando equivocado de la instalación se puede desinstalar el oracle de la siguiente manera para ello está esta serie de comandos la cual deben de ejecutar para que puedan desinstalarlo pero en mi caso que lo vamos a instalar bien bueno en nuestro caso quiero pensar que no se han adelantado damos control c y aquí voy a poner pues control v le doy enter posteriormente se va a empezar a a instalar buenas aquí como vemos ya se ha terminado de instalar nuestra base de datos ahora si satisfactoriamente de hecho ya hice la el oracle home ya fue instalado satisfactoriamente y listo para ser configurado aquí nos dice que podemos modificar los parámetros en este o sea será que abrimos un beam en caso de que queramos configurar manualmente esto aquí incluyen los puertos aquí les comento pero en caso de que lo dejemos por default simplemente vamos a ejecutar este comando que vemos aquí o lo copiamos así y lo pegamos aquí tal cual le damos enter y aquí nos va a pedir aquí dice que especificamos una password que va a ser usada para las cuentas de la base de datos aquí dice esta password va a ser usada de igual manera tanto por el el usuario sys como el system y pbd admin entonces yo aquí pues voy a poner una password la voy a confirmar y posteriormente ya va a empezar a ejecutarse la configuración para nuestra base de datos esto toma un poco de tiempo igual por lo que voy a pausar el video sobre todo aquí cuando dice 7% luego va a aparecer 30% 15% dependiendo el punto es que cuando se termina de configurar aquí que ya se copian los ficheros de la base de datos es cuando ya tendríamos lista nuestra base de datos bueno casi lista realmente hay una una cosa más que hacer antes de tener listo todo nuestro entorno para empezar a trabajar bueno aquí como podemos ver ya finalizado la la instalación la configuración de nuestro de nuestra base de datos de hecho les comento de primera instancia cuando nosotros iniciamos la base de datos de esta manera este bueno más bien la instalación la primera vez ya no la inicia de hecho ya dice que ya estamos conectados y no hay ningún problema o sea ya estamos aquí nos comenta pues localhost nos comenta el nombre del proceso esto es muy importante también conocer y nos comenta también este los log files donde está ubicado y también esta es la ubicación en nuestro oracle home más bien en product pero bueno ese es otro tema el siguiente paso antes de que funcione ya bien 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 es aquí tengo otro archivo que se llama bash profile ahora aquí es muy importante también saber desde que usuario nos vamos a conectar yo en este usuario me voy a conectar desde IronDead que es el el mío por lo que yo lo que voy a hacer es lo siguiente cd.punto y estoy aquí en mi directorio entonces dentro de mi directorio yo lo que voy a hacer es bim .bash y en bajo profile y aquí podemos ver que aquí dice que que vamos a poner las las este variables de entorno aquí que son de mi usuario en específico ahora yo voy a copiar y pegar simplemente con esc y wq me salgo para guardar y quitar ya lo tenemos ahora el siguiente paso es recargar el bash profile bueno para recargar el bash profile simplemente es cuestión de ejecutar este comando y ya lo tenemos ahora aquí hay un paso opcional este paso es en en el caso en que tú reinicias y resulta que no se cargó el bash profile hay una opción hay una opción para para poder este solucionar este problema de hecho vamos a hacerlo de una vez nosotros vamos a ejecutar este comando y aquí simplemente editamos con a y aquí vamos a meter este comando el de bash profile de nuevo esto es solo para asegurarnos ya damos wq y ya lo tenemos configurado ahora el siguiente paso es configurar este más bien instalar sql developer y jdk11 entonces aquí pues prácticamente lo siguiente que vamos a hacer es descargar tanto jdk11 como sql developer ahí se está abriendo el navegador como es la primera vez que se abre se están cargando pues ciertas cosas para su ejecución aquí aquí ya lo tenemos aquí yo les recomiendo cerrar las pestañas por la cuestión de que es más rápido ahora ponemos este primero el oracle sql developer para ello le ponemos linux también pero en especial red hat porque luego nos luego tiene la rpm pero si no mal recuerdo creo que este no lo tiene entonces no hay ningún problema si le ponen ustedes linux si mejor linux para que nos salga la aquí está downloads aquí le damos clic aquí dice downloads y aquí si bajamos más podremos ver que en efecto tenemos el rp aquí hice otras plataformas pero no nosotros vamos a hacer linux rpm de hecho esto es lo que les comentaba de ventaja de red hat que nos va como anillo al dedo porque tiene el rp es más fácil instalar más compatible aquí vamos a descargar el sql developer y el java el java 11 aquí en el en el jdk es muy importante muy 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 importante que no se vayan a confundir nuestro procesador es por 64 a menos que estén en un raspberry o en bueno ni en una mac resulta que tanto mac como raspberry son a rm pero nosotros vamos prácticamente a descargar el rpm package le damos click aquí para ello nos va a pedir nuestro usuario ahorita voy a loggear y continúa el video aquí este prácticamente te pide la bueno como se llama la cuenta en caso que no tengas la creas no hay ningún problema igual recomiendo poner datos reales por lo mismo de que son empresas que si se lo toman muy en serio y este aquí prácticamente ya lo tengo entonces yo voy a ir a mis comandos voy a ir a la carpeta de descargas que fue donde lo tengo de hecho aquí está ya y lo que voy a hacer ahora es seguir la la documentación que yo hice que básicamente dice primero vamos a poner pues a instalar el paquete y es este aquí se está instalando listo ahora el siguiente paso aquí primero es ir a donde se instaló que este es el directorio aquí metemos un lsl y podemos ver que aquí está este es el directorio donde vamos nos va a pedir este lsqldeveloper para para poder instalarlo correctamente ahora yo lo que le recomiendo es ir justamente al directorio poner un pwd y copiar esto así tal cual lo copiamos control c y ahora el siguiente paso es prácticamente instalar el siguiente paquete yo aquí lo voy a pegar pues para tenerlo aquí voy a voy a copiar lsqldeveloper lsqldeveloper luego rpm guionivh y lo voy a pegar a ver a ver aquí dice ah si aquí sorry me voy a cd home iron death downloads ahora aquí si voy a poner lsqldeveloper 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 aquí de hecho voy a ir copiando este directorio que es el que nos va a pedir por lo que ya lo tengo como ven este no tarda tanto tarda un un tiempo bastante considerable listo ahora el siguiente paso es prácticamente ejecutar sqldeveloper aquí pongo sqldeveloper ahora aquí dice te gustaría importar las preferencias de la anterior sqldeveloper la instalación de la anterior lo voy a poner que no va a ser una instalación completamente nueva aquí se está inicializando y de hecho bueno en este caso no nos pidió aparentemente el directorio pero si a ustedes les llega a pedir ya lo tienen ya saben donde está aquí yo lo voy a poner ok yo no tengo ningún problema y esta es la lsqldeveloper ahora vamos a hacer la conexión para ello le damos clic aquí aquí yo le voy a poner este system porque me voy a conectar con system username system pongo mi password voy a guardar mi password y voy a testearlo aquí ya me dijo success voy a guardarlo voy a conectarme y prácticamente aquí ya tenemos pues la la conexión ya estamos en system antes de irme quería comentarles otra cosa resulta que que pasa si ustedes reinician la computadora se la reinicia o la apagan o lo que sea bueno el servicio de Oracle va a estar apagado o deshabilitado para nosotros prenderlo o levantarlo lo que hay que hacer es aquí les dejé las instrucciones justamente entonces ustedes pueden copiar y pegar no hay ningún problema pero antes que nada el primer paso es loggearnos con la cuenta de Oracle pero nuestra cuenta de Oracle no tiene contraseña por lo que hay que meternos con root y asignarle una contraseña con password Oracle le asignamos la contraseña ya la tenemos ahora el siguiente paso es nos salimos y loggeamos con Oracle nos va a pedir la contraseña la metemos y ahora si podemos iniciar los servicios ahora ya dice que el comando se completó satisfactoriamente el siguiente paso es meter el comando SQL no log aquí lo voy a poner SQL plus no log slash no log para ello nos conectamos con el siguiente comando metemos la password que nos pidió al momento de instalarlo ahora ahorita nos está conectando a la base de datos ahora si nos dice que ya no se ha conectado para ello simplemente typeamos startup y justamente en este momento va a ser donde se va a empezar a inicializar nuestra base de datos esto toma un tiempo no es muy tardado de hecho aquí aquí ya dice que ya está montada nuestra base de datos solo es cuestión de esperar toma su tiempo toma su tiempo y de entrada voy abriendo otra terminal de hecho aquí ya está ya se abrió la base de datos posteriormente ya me puedo salir no hay ningún problema y aquí ya puedo ejecutar nuestro SQL Developer ojo es muy importante que el SQL Developer lo ejecuten en la sesión en la que están ustedes porque si no lo ejecutan en la sesión en la que están ustedes les va a tirar de error aquí le doy que no y nos va a inicializar SQL Developer aquí le doy ok abro una nueva conexión se va a llamar el SQL Server le voy a poner username system la password lo guardo save test success connect y ya estamos aquí ya está nuestra conexión eso ha sido todo espero haberles ayudado